¡Viva Cuba, viva Oriente! Y los mangos de Baraguá, Calibeta nació de allá de Oriente De los mangos de Baraguá, de los mangos de Baraguá Gracias le doy a Maceo, a Bantera y a Moncada Al insignia, Estrada, Palma, Cispedes y a Martín Calibeta nació de allá de Oriente De los mangos de Baraguá, de los mangos de Baraguá Naceo, merece una torre igual a la de Martín Junto con el Agramonte, Aguilera y Sanguilín ¡Mango de Baraguá! ¡Ay, mango de Baraguá! ¡Que viva Cuba, señores! ¡Que viva su libertad, Mandín! ¡Mango de Baraguá! ¡Ay, mango de Baraguá! Naceo, merece una torre igual a la de Martín ¡Mango de Baraguá! ¡Ay, mango de Baraguá! Junto con el Agramonte, Aguilera y Sanguilín ¡Mango de Baraguá! ¡Ay, mango de Baraguá! ¡Mango de Baraguá! ¡Ay, mango de Baraguá! ¡Mango de Baraguá! ¡Ay, mango de Baraguá! ¡Mango de Baraguá! ¡Mango de Baraguá! Gracias.